Murió la flor de los ángeles negros, sí señor, romántica de corazón, todos los tiempos. Venga acá. Desde hace tiempo espero oír tu voz. Pero que no salga. Sentir tu amor. Y ya no sé lo que es reír. No sé vivir. Y tú no estás. Cada rumor que llega a mí. Me hace soñar. Estás aquí. Y tu cuerpo. Me hace soñar. Me hace soñar. Me hace soñar. Y ya no estás. Murió la flor. Me hace soñar. Y en mí. Pues en placer quedó. Me hace soñar. Y tú rindas. Y tú rindas. Y tú rindas. No me hace soñar. No me hace soñar. No me hace soñar. Por lo estoy. Y tú rindas. No me hace soñar. Por lo estoy. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!